La ciudad de Quetzalcánico, en octubre de 2014 En el fondo fue lo que fue el Banco de Occidente En el medio de estos edificios la vieja ha perseguido el FAS En el parque central, el ayuntamiento y la tufe de la catedral En el fondo la vieja casa está dura Aquí tenemos un arbolito emblemático, es un tiravete de semilla nacional Que se ha utilizado en los arbolitos de navidad de este año Las viejas calles de Quetzalcánico La ciudad 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 de Quetzalcánico ¡Gracias!